Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas. Cuéntanos un poco cómo ha ido todo en la carrera. La carrera fue muy muy dura este año, con el tema del calor, el recorrido que fue realmente difícil, con mucho tramo de navegación complicada y también con pocos puntos de agua y de restaurante y todo. Había más de 30 o 40 kilómetros sin nada, especialmente la noche. Fue realmente duro. Muy bien, Lucas, muchísimas gracias por tu atención y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias.